Muy buenas a todos, hoy tenemos una nueva review en la guarida de los saurios y se trata de la figura de uno de los dinosaurios más escurridizos y bonitos que tenemos en la franquicia de Jurassic Park se trata del mismísimo Compsornatus alias Compi de el mundo perdido Jurassic Park aunque también ha salido en las películas de Jurassic Park 3, incluso en la de Fallen Kingdom y bueno, es una figura de la marca Papo, que pues Papo es una marca que nos ha traído figuras a lo largo de la historia bastante buenas siendo las primeras con una calidad increíble y que ahora pues tenemos novedades de esta marca ya que van a sacar tres figuras de dinosaurios muy chulas empezamos por la del Coritosaurus, que se ve ahí con esa pose como bramando ahí a cuatro patas, bastante bien la verdad que está muy bien luego tendríamos al enorme Ampelosaurus, que se ve muy bonito lo único que le veo así un poco raro es la boca y algunas zonas pero por lo demás pues me parece una figura muy buena y luego ya por último tendríamos la mejor de todas, que es el Sukomimus con esa pose muy dinámica y una coloración así verdosa que le queda bastante bien creo que es de las más originales que he visto en Papo últimamente y bueno, vamos a comenzar ya con esta review lo primero voy a medir la figura, a ver cuánto mide este Compi de largo mide unos 18 centímetros de largo y de alto pues estaríamos en unos 10 centímetros de alto el Comsognatus longipes, cuyo nombre es con mandíbula elegante y pies largos es un dinosaurio que vivió en el periodo jurásico tardío hace unos 150 millones de años en lo que hoy es Europa tenemos bastantes datos sobre este dinosaurio y la verdad pues es curioso como tenía un tamaño muy pequeño seguramente se alimentaba de insectos o de pequeños mamíferos y se llegaba pues a un tamaño de un metro de largo y hasta 30 centímetros de altura con un peso de 3 kilos y medio por lo que era bastante pequeño pero la morfología que tiene nos hace indicar que era muy ágil seguramente con eso era con lo que conseguía atrapar a esas presas tan escurridizas y pues seguramente convivió con grandes dinosaurios como fueron el Alosaurus europeus el Stegosaurus o el Dacentrurus y bien vamos a ver la figura que pues tiene esta tonalidad verde típica del Compi que vimos en la película del mundo perdido yo creo que es pues eso una calcamonía de ese Compi porque es muy muy parecido con esas franjas que vemos de color verde oscuro con ese verde así más clarito por el resto del cuerpo la cara que vemos que es pues alargada con esos ojos así de color marrón oscuro luego también la boca ya veis que con la mandíbula articulada que tiene se pueden ver esos dientes pequeños con esa lengua y también la zona del cuello con esas venas ahí bien esculpidas la verdad que está muy bien detallada esta figura las patas delanteras ahí vemos los detalles que tienen de los músculos las garras también están pintadas las patas traseras bien largas y definidas con esa musculatura y con esas garras también ahí pintadas la cola que vemos pues es una cola larga como la que vimos allí en la película del mundo perdido que tenían ese cuerpo tan estilizado normalmente a este dinosaurio se le representa con plumas y todo eso pero pues en la película se pensaba que no tenían plumas y que eran así ¿no? como los otros dinosaurios que vimos de los raptores y todo eso recordamos muy bien esa escena en la que le atacan todos a Dieter y se lo comen ahí dejan solo los trozos que no les han gustado y bueno eso fue una escena brutal y el ataque a la niña en la isla también es increíble la verdad que este dinosaurio es de esos dinosaurios que te lo muestran y enseguida te acuerdas de las escenas del mundo perdido o sea es muy icónico por abajo vemos que tiene pues la barriga así pintada de una tonalidad marrón y ahí vemos pues el CE y la marca de Papu pues nada chicos esta figura del compi que pues es muy 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 recomendada por mí yo diría que a pesar de la escala que todos sabemos que es una escala pues obviamente más grande para que se pueda ver la figura es una de las mejores que tenemos en el mercado en cuanto a nivel de detalle y pues fidelidad a lo que vimos en el mundo perdido es muy bonita tiene unos colores increíbles y yo creo que es una figura que queda genial si tenéis vuestra colección de Jurassic Park debido a pues al cariño que le tenemos a las películas la pose también es una pose así como de mirando o sea no se me gusta es muy original y por lo tanto pues si la tenéis a mano os recomiendo muchísimo que la consigáis y bueno también si la queréis conseguir tendrías que hacerlo por ejemplo Amazon ahí venden figuras de papo si sois de aquí de España luego también hay tiendas como la alcaicería o a lo mejor alguna juguetería que suelen vender papo y ya si sois de fuera de Latinoamérica pues lo típico ¿no? tiendas de dinosaurios o algunas sí paladinos y demás que siempre suelen tener figuras de papo y bueno vamos a pasar con la comparativa así que voy a por unos dinosaurios y bien quería comenzar la comparativa con la figura de Raptor la de Winston de Rebor que como podéis ver pues es una figura a escala 1.18 obviamente es mucho más grande el compi porque es una escala más grande yo diría que está a escala 1.3 o así y pues ya veis que es que quedan muy bien estas dos figuras juntas el nivel de detalle de ambas es increíble yo creo que para mí serían las mejores figuras en cuanto ha aparecido ¿no? a la película por un lado tenemos a este Raptor que está basado en la película Jurassic Park tiene el nombre de Winston porque está homenajeado por Stan Winston el creador de los animatrónicos de la saga de Jurassic Park y el mundo perdido de estas dos películas y pues es increíble el nivel de detalle que tienen fijaos estas dos joyitas como quedan encima de todo el Raptor que es así de color amarillo amarillo y este que es color verde quedan muy bien los dos juntos uy a veces se tiene de aquella manera ahí los vemos a los dos juntos y bien vamos a sacar también otras figuras de la misma marca de papo como este Timorphodon que también podríamos encasillarlo casi de la misma escala que este compi solamente pues sería algo más largo quizá un pelín más largo de envergadura pero lo que es la mandíbula y todo eso está bastante bien además yo creo que estas dos criaturas son muy muy icónicas sobre todo porque este salió en la película de Jurassic World y fijaos que bonitos quedan los dos juntos con esa coloración que tiene el Timorphodon así color verde en la cabeza incluso por aquí blanco y negro como una cebra siempre me parece curioso esta coloración que tiene aquí el Timorphodon de papo voy a sacar también otra de estas grandes como el Tubuxuara solo que esta sí que es cierto que debería de ser algo más grande para estar a escala ya que la envergadura de este es unos 4 3 metros y medio así la verdad pues queda muy bien al lado de estas figuras este Tubuxuara ahí con esa cresta color negro y el ojo con ese iris de color negro también me gusta mucho como queda al lado de estos y por último voy a sacar la figura de Arcaepterix de papo fijaos que chula con esa coloración marrón con franjas azules por aquí es increíble lo bien realizada que está esta figura del Arcaepterix que debería de ser un poco más grande pero ya os digo queda bien o sea no queda nada mal al lado de este compi estas son digamos las figuras que se salen de bastante obviamente de la escala 1.35 que tengo así en la colección y por último ya sé que no está a escala pero sí que me ha hecho ilusión sacar una figura de humano como siempre hago en todos mis vídeos y en este caso le toca el turno a Claire Derin en la escena esta de la Indominus de cuando están enseñando el recinto y ahí tenemos pues como queda al lado de un humano y nada chicos pues desde aquí daros las gracias de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo que me dais de verdad y si habéis llegado hasta el final del vídeo también darle un fuerte like por este precioso compi que está bastante bien me encanta comentadme que os parece esta figura os parece una figura muy fiel a lo que vimos en el mundo perdido os gusta os preferís otras figuras del compi que hay por el mercado todo eso ponedmelo en los comentarios y también compartid con vuestros amigos y no olvidéis de suscribiros ya que se viene más contenido al canal nos vemos en el próximo vídeo adiós